Estos primeros pasos que vamos a ir dando sirven para los tres o cuatro productos que vamos a sacar de este vídeo. Cogemos un frasco y aquí vamos a ir poniendo todos los rabitos y apartamos las cerezas. Todos, no tiréis ninguno. Este es el frasquito con la cantidad de rabitos que nos han salido. Ahora se tiene que secar un poco. Lo podemos dejar hasta mañana y cuando estén un poquito secos porque como veis por esta parte que era donde estaba la cereza, están verdes todavía. Pero bueno, están bastante sequitos y los guardamos. Lo podemos dejar destapado hasta mañana y después lo vamos a poner donde tenemos las especias. Pondremos aquí una etiqueta. El siguiente paso. Vamos a deshuesar las cerezas. Hay una máquina para deshuesar, pero me parece una tontería comprársela porque en casa tenemos un montón de herramientas. Una botellita, esta de plástico. Herramienta 1, por ejemplo. Esto es una aguja de plástico de una tejedora. ¿Veis la punta redondeada? Esto es un buril, también con punta redondeada, de los de labrar el estaño. Y estos son pinchomorunos. Este es de aluminio. Aquí veis la punta. Este más grande, que aún me gusta un poquito más. Salvo por lo grande. Y este es el de toda la vida de palito, que yo pincho por aquí y luego le doy la vuelta y empujo con esta otra parte. Con los bolígrafos cristal transparentes de toda la vida, pues también se deshuesan tanto las aceitunas como las cerezas. Ahora vais a ver la prueba. Nos colocamos aquí el cacharro para ponerlas. Nuestra botella. Vamos a deshuesar todas. Y aquí hemos traído este otro recipiente. Cuando veamos una que nos queda bonita, la vamos a apartar. Porque esas van a ser las que vamos a usar para confitar. ¿Veis ahí? Le apoyo la cereza. Y ahora, por la parte que pincha, le pincho un poquito. Y luego por la otra parte empujo. Me sale todo el hueso perfectamente. Esta ya me gusta para confitar. Y la parto. Y vamos haciendo así con todas. Ya directamente, ¿veis que está un poco madura? Empujáis así y ya está. Se van quedando aquí. Salvo que es bastante cochina la cereza y cuidado que mancha la ropa. Y vamos recogiendo los huesos al mismo tiempo. Esto lo vamos a hacer con todas. Para hacer nuestra mermelada, vamos a poner aquí a pesar en la báscula. Esta báscula tiene la opción de gramos o libras. Aquí nos salen gramos. Y tiene otra opción que es Tara. Tara es que este cacharrito tiene un peso. Y cuando damos a Tara, va a descontar el peso de ese casquito. Donde vamos a pesar. Vamos poniendo cerezas. Estas son para hacer la mermelada. Y tienen una forma de macerar parecida a las del licor, pero no exactamente la misma. Bueno, pondremos aproximadamente el medio kilito. Sí, porque quiero hacer otra cosa con unas poquitas cerezas que nos ha quedado. Aquí tenemos 505 gramos. Y vamos a poner la misma cantidad de azúcar. Bueno, aquí aunque parezca que se hace de la misma manera, el licor que la mermelada, pues no es así. Fijaos bien que este frasco es más pequeño, más chatito. Y es de medio kilo, de un kilo vamos. Medio kilo de cerezas, medio kilo de azúcar. Y tiene la goma naranja. Eso dice el peso del frasco. Eso sí, vamos haciendo así de la misma manera. Poniendo una capa de cereza, ya sin hueso. Otra capa generosa de azúcar. Otra capa de cereza. Vamos a dejar estas poquitas para tener tres capas. Y esto se lo quiero dedicar a mi amigo Antonio González Sama, que es seguidor del canal y ha hecho bastantes recetas nuestras. Y decirle que por favor, con el ánimo de que nos ponga ese vídeo del pan de sartén que sabe él hacer. Estamos esperando también una receta suya. Ponemos otra capa de cereza, otra de azúcar y ya tapamos. Hemos completado medio kilo de cereza, medio kilo de azúcar. Así, bien movidito, la misma operación. Esto dos, tres días en el frigorífico. Es la mermelada. Ya os diré cómo nos va a ir saliendo. Ya lo tenemos envasado en los frascos herméticos. Aquí como veis, al menos una vez al día, ponemos el frasco boca abajo y luego lo volvemos a su posición. Ahora tiene este color. Cuando le demos la vuelta, va a ir cogiendo este colorcito. Este pequeño es para la mermelada. Y este grande le vamos a tener más días porque va a ser para el licor. El de la mermelada en uno o dos días lo tendremos ya preparado como nos gusta para hacerla. Hemos tenido las cerezas macerando por unos cinco días en azúcar. Este es el aspecto que tienen. Como veis, está ya totalmente consumido el azúcar y han soltado un caldito. Ahora el siguiente paso. Va a ser muy pegajoso y muy fuerte. Ponemos todo el líquido con las cerezas. Y ahora lo vamos a pasar por la batidora. ¿Veis que quedan trocitos? Si lo queréis más pasado, pues más tiempo. A mí me gusta que queden unos trocitos. Un poco más pequeños. Y ahora ya vamos a pasar a hacer la mermelada. Para esta cantidad de paso de cerezas, vamos a poner a hidratar tres hojas de gelatina neutra vegetal en un recipiente con agua. Cuando estén hidratadas, se las añadimos a la mermelada y ya podemos llevarlo a cocer al fuego. Venden unos sobres de gelificante para hacer mermeladas. Pero esto es lo mismo, la gelatina neutra. La escurrimos bien y se la incluimos aquí. Se trata de espesar un poquito la mermelada que vamos a hacer. Y de que tenga un poquito más de conservante. Eso es lo que hace el gelificante. Aquí se la integramos. Y lo ponemos ya en la cacerola donde vamos a hacer la mermelada. Como esto lo vamos a tener que estar moviendo según lo hacemos al fuego. Pues yo os recomiendo que sea con varilla. Así de esta manera. Y ahora de lo que se trata, hemos probado el macerado que teníamos. Está suficientemente bien de sal y de sabor. Y lo único que nos queda es que reduzca un poquito la cantidad. Si vemos que se nos espesa mucho, pues pondremos un poquito más de agua. Y seguimos reduciendo. Aquí lo tenemos ya en la olla. Ya vamos a reducir para hacer la mermelada. Lo hemos puesto a fuego medio. Y bueno, quiero disculparme porque he dicho que lo he probado de sal. Lo siento, me he confundido. Así es que repetimos. Ya lo he probado de azúcar. Está bien de azúcar. Puesto que ha macerado en un 50% de cereza y un 50% de azúcar. Hemos añadido las dos hojas de gelatina y ahora ponemos el zumo de un limón si es pequeño o de medio si es grande. Porque tiene un sabor a cereza bastante bueno, bastante intenso. No necesita que le pongamos ni vainilla, ni canela, ni ninguna otra especia. Pero la cereza es muy dulce y para que tenga ese tono de las mermeladas un poquito, pues por qué no decirlo, a limonado. Para que no sea tan dulzarrón, le hemos puesto un poco de limón. Ahora esto lo vamos a ir a reducir, removiendo con la varilla. Y ya os diré cuánto tiempo lo tenemos. Bueno, ahora vais a ver cómo hace una espuma y cómo va a ir subiendo. Esto tiene que ocurrir y es así. Va subiendo, seguimos moviendo y para que no rebose, apagamos el fuego y dejamos reposar. Y así lo hacemos por lo menos tres veces. Ahora baja otra vez. Esto se debe al fermento de la cereza con el azúcar que ha hecho como una especie de vino ya por sí misma. Y entonces, pues hace esta espuma. Lo dejamos subir tres veces. Ahora volvemos a encender cuando ya haya bajado y sin que llegue hasta aquí, sin que nos rebose. Tres veces, si veis que tiene mucha espuma todavía cuando esté así. ¿Veis? Pues hace cuatro veces o cinco. Y ya lo dejaremos reposar. Aquí tenemos la mermelada de cereza. Mirad cómo ha quedado. Está bonita, eh. Espero que os guste y os salga muy bien. Ahora ya vamos a envasar. Ahí. Tengo puesto una jarrita y lo ponemos hasta arriba. Las mermeladas son una conserva de aprovechamiento de recursos para cuando tenemos mucha fruta de temporada y está bien de precio. Esta después la lleváis al baño María. Aquí falta un poquito. Yo lo voy a echar de la muestra que tomé. Os decía, la lleváis al baño María. Como he enseñado en otros vídeos. Con la tapa bien, bien tapadita, presionamos aquí y damos la vuelta. Esta está hecha con cerezas. Pero este procedimiento que hemos usado aquí para hacer la mermelada es distinto. Esto es para vallas. Se puede hacer de la misma manera de moras, de arándanos, de grosellas, de frambuesa o de las vallas que haya en vuestro país. Como veréis, la mermelada de naranja se hacía diferente y la de manzana también se hace diferente. Pero este ya es un procedimiento para vallas. Unos días después de tener la mermelada en el frigorífico, se ha asentado ya y quiero que veáis cómo ha quedado esta textura. Se ha gelificado. Está mucho más espesa que el primer día que hicimos la prueba. Veis que se puede untar muy bien. El color está muy bonita también. El sabor ya, vamos, es que ni os cuento. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias!